Yo me encuentro con dos bellezas acompañadas, me encuentro aquí al medio con la gran Jennifer Vega y por supuesto con Tania Jara de Fashionistas. ¿Cómo estás Jennifer? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Aquí bien contenta de poder pues traer novedades para Huancayo. Estamos ya casi a puertas de tener un gran artista aquí en Huancayo. Increíble, wow. Quiero que ustedes puedan de repente proyectar algo de los videos que tenemos para que conozcan acerca de este magno evento que vamos a tener acá para los grandes artistas del maquillaje. Increíble realmente Jennifer, pero antes quisiera darle la bienvenida también a Tania Jara. ¿Cómo estás Tania? Bienvenida. Gracias, gracias por estar en tu programa una vez más acá con nuestro evento que se viene este 5 de diciembre con el gran artista Adrián Zúñiga. Lo máximo en realidad, el Masterclass y Working Show gracias con Adrián Zúñiga. Pero quiero que me cuenten un poquito más acerca de este gran evento para quienes están dirigidos. Bueno, este evento lo estamos organizando para aquellos maquilladores que quieran mejorar sus técnicas, aprender los tips que siempre nos es necesario para poder perfeccionar nuestras técnicas y también tener un buen contacto con nuestras clientas, ¿no? Entonces vamos a tener a Adrián Zúñiga que viene de Lima, es un artista reconocido también a nivel mundial y realmente ahorita él está en un apogeo grande y por eso es que nosotras pensamos y decidimos traer a este gran artista acá a la ciudad de Huancayo. ¿Solamente es para los maquilladores profesionales aquí a Huancayo? No, 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 no. Justamente también queremos invitar a aquellas personas pues que les guste el maquillaje, que quisieran aprender también porque se van a hablar acerca de preparar la piel, algunas técnicas que van a ayudar a ciertos tipos de rostro, ojos, hacer algunos acabados, recomendaciones de maquillaje y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces personas que no solamente se dediquen al maquillaje, pero personas que quieran pues aprender acerca de las técnicas que nos puede enseñar Adrián pueden participar de este evento. Espectacular, Jennifer, pero cuéntenme cómo es que participo. Nosotros, las chicas que tal vez quieran aprender un poco más maquillaje o tal vez los maquillistas profesionales de Huancayo que nos están viendo, ¿cómo hacemos para participar? Bueno, para participar pueden escribirnos a los números de WhatsApp que ya van a salir indicados, tanto de Jenny como en el mío, o a nuestras redes y ahí pueden realizar lo que es la inscripción para este 5, pues, ¿no? Donde vamos a dar el mayor detalle, tenemos ahorita lo que es la pre-venta hasta el día 20, que con un descuento, súper descuento para todas las personas que se puedan estar inscribiendo también. Sí, me comentan que va a haber solamente cupos limitados, pero Jennifer, coméntame, las personas que tal vez se inscriban y adquieran su cupo, ¿van a tener alguna diploma, algún certificado? Ah, claro, claro que sí. Nuestro, la Masterclass y Workshop va a estar certificado físicamente con la firma de Adrián Zúñiga, nosotras como organizadoras, Moa Huancayo se llama. Moa Huancayo. Ajá. Y vamos a entregar, aparte del certificado, una foto digital grupal e individual. Vamos a dar de cortesía también un break y una carpeta de trabajo para que ese día también puedan tomar sus apuntes, ¿no? Ok, es este 5 de diciembre, ¿tenemos los horarios? Sí, aproximadamente debemos iniciar a las 10 de la mañana la Masterclass hasta la 1 aproximadamente y el Workshop puede darse inicio a partir de las 3 de la tarde y culminamos máximo a las 6 de la tarde. Increíble, todo el día, ustedes no se preocupen porque va a haber Coffee Break y por supuesto la vamos a pasar increíbles, ya sabe que solamente son cupos limitados y si quieren saber más información, más detalles, pueden escribir a las páginas, está bien a Fashionistas, a Jennifer Vega, a su cuenta principal o a la de Tania Jara, por supuesto. Y nada, hacerle la invitación una vez más a todas las personas que nos están viendo y quieren ser parte de este gran evento, de estas bonitas clases. Sí, bueno, vamos a hacer la invitación general a todas las personas que estén animadas de poder aprender un poquito más, ganar con lo último que se está llevando el 5 de diciembre aquí en la ciudad de Huancayo, contáctenos a través de las redes sociales o pueden escribirnos también por WhatsApp, ya saben, a Tania Jara o a Jennifer Vega en Fashionistas o Mua Huancayo también que estamos respondiendo, ¿no? Entonces, ya saben, este 5 de diciembre aquí en la ciudad de Huancayo. Por supuesto, ya lo saben, por favor, mi bebé y a Tania Jara, por favor, una invitación a ver para que se animen de una vez. A los maquilladores y a los maquilladores en general, no pierdan esta oportunidad de estar con este gran artista que es Adrián Zúñiga, que viene con las últimas técnicas en maquillaje. Las últimas técnicas en maquillaje, esto va a estar increíble, la verdad, no se lo pueden perder, buenísimo. Muy bien, muchísimas gracias Jennifer, muchísimas gracias Tania por acompañarme el día de hoy en el programa de hacer nuestra invitación espectacular para todas las personitas bellas de Huancayo que nos están viendo.